por la publicación de un video en donde el asesor, precisamente el Marvin Ponce, estaba en una institución bancaria y el Chele Castro, del Partido Libertad y Refundación, pues se encontraron ahí en ese sector, pero el Chele empezó a increparlo y a pedirle algunas explicaciones a don Marvin Ponce. Lo extraño de esta situación es que, bueno, don Marvin Ponce es, como todo ser humano, si lo está molestando, pues, a veces reacciona, correcto, pero en esta vez, sí, se controló, no lanzó ningún vaso, no lanzó nada, pero el punto es que lo increpó de una forma, pues, fuerte y muchas personas que estuvieron ahí en ese centro bancario lamentaron este tipo de situaciones. Este video, compañero, se hizo viral ayer en horas de la tarde y mucha gente estaba opinando. Yo estaba leyendo comentarios y mucha gente condenaba la acción del Chele Castro porque decían que él es un diputado actual del Congreso Nacional por parte de Libertad y Refundación y que él no debería comportarse de esta manera, que debería predicar con el ejemplo y si le quiere reclamar algo de manera educada, decírselo, no armar tremendo zafarrancho en un centro comercial. Jorge Milagro, pero es que, mire, yo le voy a decir algo. Aunque lo miremos así en el video y que anduvo circulando en redes sociales, es preocupante que ocurran este tipo de situaciones porque usted se imagina estas dos personas armadas. ¿A qué pueden llegar? Si se palabrearon, si el uno provocó al otro. ¿Cuántas historias no hemos visto aquí en HCH de personas que por un arranque de cólera pueden hasta acabar con la vida de otra persona? Entonces, realmente es algo preocupante que pase y que usted por un ataque de cólera empiece a provocar al otro porque uno nunca sabe, Jorge Milagro, cómo va a reaccionar la otra persona. Para la pelea tienen que haber dos, pero precisamente sobre este tema tenemos al señor Marvin Ponce en línea telefónica. Don Marvin Ponce, muy buenos días. Su versión sobre este hecho lamentable. Buenos días. Buen día, Jorge. Buen día, un placer saludarles a todos los equipos de HCH que están volando y están con tanta innovación. Sobre esta situación, ¿qué fue lo que sucedió, don Marvin? Pues sí, es que yo estaba con unos campesinos ahí en el Polinesio Soto le estaban dando unas direcciones para que fueran a hacer una gestión allá en la Secretaría de Agricultura y de repente apareció ese señor así violento y bravo y ofendiéndome, provocándome, pero él andaba con una cámara, con un personaje al par de él. Como yo creo que lo que quiere es levantar el protagonismo para... Porque como ya viene la campaña política, pero yo ando ahorita ando evitando todo porque a uno lo quieren estigmatizar como violento, como que uno es problemático y yo soy un hombre de liderazgo, soy un hombre de estudiado, pues, y trabajo en mi profesión con inteligencia, con lo que sucede es con el pueblo, pero el pueblo no cree que uno va a ser humillado, pero yo, a ver, en este caso hablo con eso, conociendo a ese señor como es de violencia, yo creo que vamos a evitarlo, porque creo que no estamos armados con protagonistas, ni en el país. Don Marvin Ponce, ¿va a proceder usted contra él legalmente o solo lo va a dejar así? No, 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 para que la proceder, es que lo que me gusta es levantar el protagonismo porque es de otras personas, yo no soy gran cosa, pero soy una persona pública, entonces lo crees. Sí. Así como lo escribieron las redes, lo que pasa es que este no va a haber violencia al atacarlo a él y al gritarle, entonces, tenemos mejor lo que le va a ayudar, porque creo que... Don Marvin Ponce, buenos días y gracias por atender nuestra llamada, una consulta, ¿usted tiene algún problema personal con el Chele Castro o fue a un pleito meramente político? No, mire, él es el que tiene problemas conmigo, porque la vez pasada me ofendió diciendo que yo soy un auto-pacitante, que trabajo con auto-pacitantes, que soy un delincuente, y ahí me ofendió en varios medios de comunicación. En ese momento iba a proceder, judicialmente yo contra él, pero precisamente por no levantar tantos problemas en este país, evitar tantos conflictos, porque uno levanta haciendo su oración, que Dios le dio hasta la lancha, que le diera salud, que le diera paz, tranquilidad, y entonces yo trato ahora de evitar mejor, porque creo que... El Chele Castro tiene... Don Marvin... El Chele Castro tiene un alto perfil y usted también, no creo que con todo respeto quiera levantar su perfil, pero el punto es que en una de las discusiones que se generó ahí, precisamente el reciente de que su lucha anteriormente era con las clases sociales, y bueno, usted tiene la oportunidad también de decidir su futuro en cuanto a dónde labora. No, pues yo sigo trabajando con el pueblo, el pueblo normalmente, es que está en las calles, también el pueblo sufrido, que está en los barrios de colonia, yo le he llevado pisos, más de 5.000 pisos a la gente del barrio, que se negocian... Labor social. He llevado techos, con el programa del gobierno, los he jalado a los proyectos del país, y tengo relación directamente con los más pobres del país. Ayudo a las negociaciones de las enfermeras, ayudo a las personas de forma médica, trato de buscar órdenes con la clase trabajadora. Mi trabajo como el gobierno también es acercar al presidente con las autoridades sociales. Y eso, yo creo que asegurar un presidente es también una tarea importante para avanzar en el país, no precisamente por oportunismo. Yo soy oportuno, no soy oportunista. Bien, gracias, don Marvin Ponce, le agradecemos atender nuestra comunicación, hacer la aclaración, y por supuesto, también en el balance, puede hablar también y dar su versión al Chele Castro, ¿verdad? Aquí en HCH, pero mire usted, en redes sociales también puede comentar y decirnos qué opina sobre esta situación que se dio. Sería bien escuchar la versión de él porque en esa situación hay dos partes, ¿verdad? De mi parte, o sea, en mi humilde opinión, yo creo que don Marvin se comportó a la altura porque pude observar el video, como les digo, desde ayer mucha gente estaba opinando y yo juraba que se le iba a ir encima. ¿O será la diferencia de tamaños? No sé, no sé. Yo creo que ya él ha madurado. Yo siento que don Marvin actuó a manera prudente, no sé si es que estaba en un lugar público o habrá sido el tamaño, como dice Jorge, no sé, pero siento que lo mejor que pudo haber hecho es lo correcto. Lo peor es no pelear, hombre. Exacto, fue apartarse, dejarlo ahí para que haya una pelea, tienen que haber dos. Entonces don Marvin se apartó, como dijo el dejarlo. Tenemos problemas importantes, por ejemplo, prevenir lo del coronavirus, la situación de la energía eléctrica, el dengue que está matando a gente, claro, escasez de agua, las maras y pandillas con su maldito impuesto de guerra. Entonces, ¿para qué generar más violencia, verdad? Pero en todo proyecto hay dos partes también. Jorge, y al señor, pues al Chele Castro, decirle que también tomé control, ¿verdad? Estar en un lugar público haciéndose show que no sabemos si fue por llamar la atención, no sabemos qué sería lo que a él lo molestó, pero realmente tenemos que tener control. Nosotros los hondureños nos hace falta como Dios en el corazón para ser un poco más tolerantes, para tener paz, para tener tranquilidad. Imagínese que usted no puede andar ahí por la vida enojado y con el machete desenvainado porque nunca se sabe, Jorge, qué persona le va a salir ahí a la gente. Y se imagina como que a mí me caiga mal Francia y donde me la encuentre. Es que vos, tal por cual, y empiece yo a insultarle. Y venga Francia y no se imagina, no podemos estar en eso y sobre todo ellos porque son en sí los representantes, bueno, sobre todo el Chele Castro, representante del Partido Libertad y Refundación en el Congreso Nacional, ellos deben predicar con el ejemplo, llamar a la población a la paz y hacerlos ellos también. No venir y ponerse del tú al tú con otra persona porque tengan diferencias políticas o diferencias personales, lo que sea, uno hay que ser prudente y sobre todo comportarse en la calle. Bueno, pero el señor Castro siempre se ha visto involucrado en este tipo de situaciones, ¿verdad? Don Marvin también, por eso pensábamos que se iban a agarrar. Pero afortunadamente no se llegaron a los golpes ni a otro tipo de situaciones. El punto es tratar de evitar la violencia porque hay muchos casos de gente que anda armada y en un momento de cogera si no se controla puede sacar un arma de fuego y acabar con la vida de alguien o de una persona que se encuentra inocente en ese sector. No fue así el caso del video que nosotros le mostramos, Francis.